¿Quieres aprender a hacer el llamado paso árabe? Un paso hacia adelante y hacia atrás para la danza del vientre. Quédate conmigo en este vídeo porque te voy a explicar cómo. Bueno, pues el paso árabe, primero lo que necesito es que sientas que hay un cambio de peso de una pierna hacia la otra. Que de hecho puedes llevar la cadera de un lado al otro y que puedes incluso levantar un poco los pies, liberarlos, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente mantener un pie en el suelo todo el rato y con el otro pie vamos a ir adelante y atrás. Pero es muy importante que cambies el peso completamente, adelante y atrás. Y es importante también que como estás cambiando el peso, es decir, estoy poniendo el peso en mi pie derecho, peso en mi pie izquierdo, peso en mi pie derecho y en el izquierdo, estoy también moviendo la cadera de lado a lado. Es un error muy común cuando se aprende a hacer este paso que no se lleve completamente el peso hacia adelante. O sea, hay gente que sí que mueve la pierna pero que no llega a trasladar el peso, ¿vale? Entonces, ojo con eso, asegúrate de que incluso podrías llegar a levantar un poquito el pie, ¿vale? Me voy a poner de lado ahora para que veas el mismo movimiento de lado. De lado no vas a poder ver cómo muevo la cadera hacia los lados, pero sí vas a ver que dejo un pie en el sitio y con el otro voy delante y detrás. Y como puedes ver, estoy liberando completamente el peso. No llego a dar un paso pero sí libero. Los brazos se mantendrían en la posición básica de brazos, para lanza del vientre, o se moverían un poquitín hacia adelante y hacia atrás, siempre al contrario de las piernas, como cuando caminamos, ¿vale? Un poquito. Simplemente balancearlos con mucha suavidad. Y si este vídeo te ha gustado, te ha parecido útil, por favor dale pulgares para arriba en YouTube, suscríbete a mi canal y vete a mi página web www.dancepandemic.com y suscríbete a mi newsletter, a mi boletín de noticias, porque me comparto cosas en los emails que no vas a encontrar en ningún otro sitio. Gracias por verme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Uy! Tengo una abeja. Ya se ha ido. Ahora se te ha ido a ti.